Miren, miren, ahí está sacando agua y se le mete el tren de la maíz, un suceso, vean, 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 vean. Miren, miren, se lo comió la maíz, vean. ¡Alo, dile! Miren, miren, se lo comió la maíz ahí. ¿Lo comió? Ve la otra ahí. Miren, miren, miren. ¡Alo, dile! ¡Alo! ¡Alo, dile! ¡Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora, cuidado! ¡Miren! Miren lo que tú tienes que hacer para botarle el agua, vean. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¡No llenó la maíz, la orilla! ¡No llenó la maíz! No llenó la maíz. ¡Pues el huevo! Yo te dije a ti que te iba a llenar la maíz. ¡Yo te lo dije! Y no te quisiste llevar el hay un. ¿Qué fue lo que pasó, Tolkien? ¡Suscríbete!